¡Arriba, arriba, ánimo! 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 ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! 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 ¡Pero gloria a Dios, mi raza! ¡Y que viva México! ¡Aquí me tienes! ¡Apasionada! ¡Loca! ¡Pero tierna! ¡Y dulce! ¡Lista para entregarme a ti! ¡Lostina! ¡Lostina! ¡Arriba abrazo! ¡Los! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Allá arriba! ¡Y aquí abajo! Y vamos a tronarle los dedos a los que nos querían ver llorar y nos vamos a decir ¡Me río! ¡De ti! ¡Sí! Tú piensas que yo me muero sin ti que la vez que yo me hice la paso llorando sin ti te pescando no puedo seguir que estoy deprimida que sé tu partida y yo la paso bailando cantando 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 sin ti y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti ¡Oh! ¡Ah! 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 Ya dijiste que me querías yo nunca dije que te pertenecía y ni tu rol ni clases bonitas ni el que se chiritos de los que son malitas ¡No se puede no! ¡No se puede no! ¡Coprame engañar a mi corazón! ¡Coprame sensaciones para el montón! ¡Si me quieres, pruébamelo! ¡Puérbamelo! ¡Puérbamelo! ¡Si me quieres, pruébamelo! ¡Puérbamelo! 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 Dreamers Soñadores Esta noche Salud